Dijimos frases tiernas que fueron madurando Temblándonos las piernas en un beso sin mando El calor de tu mano jugó con mi vestido Y tu cuerpo cercano hizo en mi cuerpo unido Y yo te amé como si amara por primera vez Y te besé al derecho y al revés Mas no pensé, no pensé lo que vendría después Y yo te amé como si amara por primera vez Y te besé al derecho y al revés Mas no pensé, no pensé lo que vendría después Amaneció nublado y en ausencia del sueño Te conté mi pasado y te nombré mi dueño Después de aquel instante no existió despedida Te sabía mi amante para toda una vida Y yo te amé como si amara por primera vez Y te besé al derecho y al revés Mas no pensé, no pensé lo que vendría después Después, si yo te amé como si amara por primera vez Y te besé al derecho y al revés Mas no pensé, no pensé lo que vendría después Más no pensé, no pensé lo que vendría después Y te besé al derecho y al revés Más no pensé, no pensé lo que vendría después Más no pensé lo que vendría después